Jesús Figueroa tiene 12 años y es de Mixco, Guatemala Soy Jesús Figueroa y vengo de Guatemala La magia es mi pasión Vengo de una familia muy sencilla Pero creo que la verdadera riqueza está en cuánta gente te quiere Y no en cuánto dinero tienes Estoy listo para que cada una de mis presentaciones sea mágica Aquí, en la Academia Kit Lala Academia Jesús en la Academia Kit Lala Disfrutemos del talento de Jesús Figueroa de Guatemala con Just The Way You Are Oh, her eyes, her eyes, made the stars look like they're now shining Her hair, her hair, holds perfectly without her dying She's so beautiful And I tell her everything When I see your face There's not a thing that I would change Cause you're amazing Just the way you are When I see your eyes, there's not a thing that I would change Cause you're amazing Just the way you are Yeah Te amo, mami, te amo mucho Alicia Tienes todo para aprender y para ser tan grande como tú quieras Gracias Muchas gracias Muchas gracias Víctor A ver, quítese los lentes Bueno, hizo un buen desempeño, ejecutó muy bien Definitivamente yo siento que usted da muchísimo más Muchísimo más, pero me pareció muy interesante la propuesta Qué bonita es la experiencia Está a gusto, se siente feliz Sí, muy Bueno, pues hay que aprovecharla todavía muchísimo más Pero muchas gracias Gracias Lola He tenido ocasiones en donde escucho a ciertos cantantes interpretar canciones de Bruno Mars Y le sale horrible Y él pareciera que está parriendo a la casa y la canta sin ningún problema O podría estar haciendo yoga, qué sé yo, y sigue cantando Entonces me sorprende Lo único que me queda por decirte es Pues gracias por estar aquí y utilízalo Gracias ¿Nos podrías cantar a Capel el coro? Cuando veo tu cara No hay algo que me cambiaría Porque eres increíble Just the way you are ¡Muy bien! Alicia Yo digo que se pone ya sus lentes, se ve muy guapo A ver, pótelos Sí, porque quiero que... Que vea bien lo que le vas a poner No des muy bien esto, mira ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya estás en el siguiente concierto! ¡Felicidades! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias.